Hola, ¿cómo están? Soy Fátima Campo. Hoy les voy a enseñar a cómo tocar mi canción de Que Te Quiero, Te Quiero en el ukelele, ya que me lo han estado pidiendo mucho. Apenas estoy aprendiendo a tocar bien el ukelele y pues me han servido mucho los tutoriales que hay en YouTube o también mi hermano que me ayuda a buscar acordes. Bueno, vamos a empezar. Primero les voy a enseñar los rasgueos. En el inicio es un rasgueo muy simple, solo colocas el acorde, cambias de acorde, cambias de acorde, cambias de acorde, y así hasta llegar al precoro. El rasgueo del precoro y del coro es exactamente el mismo, solo que en el precoro lleva una variación. Bueno, el rasgueo es este. Abajo, golpe, doble, golpe. Abajo, golpe, doble, golpe. Abajo, golpe, doble, golpe. Y así se va a oír. Ahora vamos con los acordes. Si aún no te sale el rasgueo, le pones pausa, practícalo hasta que te salga. La canción lleva en total cinco acordes que son La, Mi, Fa sostenido menor, Do sostenido menor, y Re. Estos son todos los acordes que vamos a utilizar en la canción. En el inicio y en el precoro van del mismo orden y a partir del coro cambian. Así quedaría todo completo. En la pantalla aparecerán los acordes y también les voy a marcar el momento donde es la variación del rasgueo. Estás dudando de mi amor todos los días Y me preguntas con temor a las mentiras ¿Cómo es posible que yo sienta lo que siento Y te sorprendes cada vez que te contesto? Te me metiste despacito por los ojos Y en tu sonrisa y el reflejo de mis sueños Son un hechizo y tu voz ese talento Que tienes para seducirme sin remedio Y así me fui enamorando de tus ojos bellos Y del lunar perfecto que tiene tu cuello Es algo sobrenatural lo que provoca tu cuerpo Y así me fui enamorando de tus dulces besos Por ser tu rica forma de bajarme el genio No se te ocurra ya dudar De que te quiero, te quiero Bueno, después llega el puente Ahí les voy a dejar los acordes Es el mismo rasgueo al mismo tiempo Después sigue de nuevo el coro Que pues también es lo mismo Y al final esta vez va a llevar un remate O sea que se va a repetir la última frase de la canción O sea sería No se te ocurra ya dudar De que te quiero, te quiero No se te ocurra ya dudar De que te quiero, te quiero Y ahí acaba Bueno, esto fue todo Espero que les sirva este tutorial Si los siguen me mandan sus videos En mis redes sociales Que van a estar apareciendo aquí Y yo los estaré viendo Así que muchas gracias Los quiero Gracias